Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Dímelo Gracias por ver el video Déjame tocarte, quiero acariciarte Una vez más, mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios ¿Por qué salvarte a ti mil veces? Tú puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Si pudieras ser tu dios ¿Por qué salvarte a ti mil veces? Tú puedes ser mi salvación Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe ¿Por qué salvarte a ti mil veces?